Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, fíjate que yo entiendo que es un tema de ignorancia. ¿Por qué? Porque yo no soy el que libera, pues ahí es un tema del Ministerio Público. El Ministerio Público hace su función y ellos determinan. Nosotros como Administración Pública o como municipio, pues se detiene a la persona. Ahí el MP es el encargado de dar seguimiento para saber si la persona es culpable porque se detiene como presunto culpable. Y ya se da el proceso de investigación y ellos determinan quién sale, quién entra. Es un tema, ahora sí que ya de judicialización, no es un tema municipal. Y la ignorancia luego la hace pensar o decir, no, pues es que le dio una feria al presidente y lo soltó. Bendito Dios, no tengo ni la necesidad, ni me conduzco así, entonces. CNM Noticias, pioneros en la información.